Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Unboxing, ya sabéis de donde De Wharton Y como siempre, seguramente será un chollo Pues si, Espective Wonder Aquí está, es de este juego Www All Stars Vale Por este precio, ahí lo tenéis Ya que ha sido rebajado En este Wharton, por lo menos ha tenido aquí mogollón de precios Puedo ver aquí Alguno de De 19, yo que sé, o de 9 De 10 Y al final han dejado 4,90, mirad ¿Veis? Suelen hacer esto los Wharton Y nada, he traído este para hacer el unboxing Es el único que vi, bueno, he visto otro de Bob Esponja Pero no me interesaba, a lo mejor con el tiempo Si sigue estando allí muerto y triste, pues se vendrá conmigo Pero bueno, no me interesaba ese Me interesaba este, que era un juego de 3DS de los primeros que salieron Y que ya no se encuentran por ahí, ¿vale? Bueno, nada, vamos a ver un vistazo por fuera Lo que es el cover y eso, que no creo que por dentro venga nada Y nada, que deciros, pues que este juego es de De Pressing Cut, ¿vale? Y pone, los mejores encuentros de la WWE No han tenido lugar Hasta ahora, generaciones Primer ring Y dos generaciones Un ring y tres dimensiones No sé qué tal estará, no he jugado a un Pressing Cut en 3DS nunca Así que nada, vamos a probarlo y eso Y vamos a abrirlo Bueno, quitamos el plástico, este guarro que viene Siempre aquí Madre mía Ahí está Y vamos a ver qué viene dentro Vamos, vamos Nos van a sangrar los ojos de lo que viene dentro Vale, viene hasta el logotipo de la W Eh, viene los puntas Ah, el último día para registrarlos para mí Bueno, ahí está El caso está aquí El... El foca, coño Ahí está el... Estaba tapando el sol Ahí Está el... Oh, y viene una especie de manual Como se nota que eran de los primeros juegos, vale Ya que el manual se ha ido perdiendo con el tiempo Pero bueno, aquí... Aquí está, en blanco y negro Pero aquí está el manual Como podéis observar, ¿no? No es de agradecer que venga un manual Puntos y... Y poco más Así que... Ya podéis iros a curar los ojos Que os han sangrado Y nada más Vale, este es el juego que he traído ahora Es un... Un unboxing rápido Porque quiero hacer el gameplay también Para que lo veáis Ya que yo desconozco cómo es el juego Así que ahora lo veis en segundo... En la segunda parte del vídeo, ¿vale? Un poquito del... Juego WWW All Stars Vamos a verlo Vale Ya estamos aquí Y vamos a ver Cómo es el juego, ¿vale? Vamos a darle Ya que yo desconozco Cómo es el juego Ahora está Vamos a ver ¿Qué tal? No intentes hacer esto en casa Normal Te podrás matar Bueno, aquí ahora sale la empresa THQ A ver, tendrá un vídeo de presentación, imagino Como todos, ¿no? WWW Recordador Este juego guarda datos automáticamente Vale, así Ahí tenemos a... Los mazados Madre mía Hulk Hogan, tío Hostia Madre mía Aquí me va a saltar el copyright Con esta canción reggaetón Vale, aquí tenemos exhibición Que pone Los combates de WWE Al Stars Son trepidiantes Gana tanto dentro Como fuera del ring Vale Parte dos champions Compite en un desafío de 10 combates Tiene todo esto, ¿no? Para 4 euros Bueno, vamos a hacer una exhibición Normal Uno contra uno Ahí está La cantidad de elencos que hay aquí Tenemos a Hulk Hogan Y a Jun Sina Eh, sería un buen combate Ver a Jun Sina Contra Hulk Hogan, ¿no? Venga, yo me dijo a este Hostia, un Desterker Venga, contra él Ya está Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver Qué tal se manejan estos Hostia, qué musiquilla Un recinto Solo tengo uno Así que este Cargando Mi mía Qué cara de loco tiene este Están todos mazaos aquí No te digo Si es que parece que están mal hechos Están todos setados Están todos que te cogen el brazo Y te cogen la pelvis Aquí en tres trozos Bueno, parece que tarda un poco Ahí Bienvenidos Vamos ya Mira, la gente parece que Han vendido camisetas de colores Porque estos son Qué pasa, otra vez cargando Pero si ya hemos jugado Ahí está Hulk Hogan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, 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 mira Y se quita ahí los pectorales Dios, tienen menos cabeza que cuerpo, niño ¿Qué pasa? Vámonos A ver, que viene un Desterker A ver cómo sale Joder, cada vez que sale uno Tiene que cargar Así de malo el Desterker Hostia, ahí está, ahí está Un Desterker Qué guapo Here comes his opponent Weighing 299 pounds From Death Valley The Undertaker Undertaker ¿Sabes qué me recuerda? Este pase de hobby Al rey de los enanos Sí Tenía la cara del rey de los enanos Madre mía ¿Cómo está? ¡Otra vez! Madre mía ¿Cómo estamos locos aquí? Mira el negro Este pase se ha fumado cinco porros ¿A quién gritáis? A mí, a él Empezamos Venga ¿Esto qué? Ya empezamos con las falsedades ¡Hala! Un saco patatas No ha hecho nada, tío Solo hay agarres aquí ¡Uh, qué puñetazos! ¡Uh, sí te engancho! ¡Toma! ¡Toma! Hostia, esto tendrá para subirse aquí Como los antiguos de Game Boy ¡Súbete! ¿Qué hace? ¡Oh, my God! Toma, patado en el pecho Sí tiene Tiene que tener Coño, si esto es un... ¡Quieta, coño! Me queda con la puta Ya me ha cogido ¡Ugh! Hostia, tiene que haber Al ele Al ele ¿Qué hace? ¡Ay, me ha roto la espalda, muchacho! ¿Qué hace? Te vas coger, tío Te engancho yo Y te voy a hacer El gangrejo ruso ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Dónde está, Arker? ¿Te has tirado en el suelo? Me toca a mí Ya te cojo tus piernas Y te las parto en tres trozos Madre mía, chaval Y ahora... Sí, venga Y se levanta como si nada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿Qué te pasa? Cómete mis glúteos Y un puñetazo para otro lado Y para ti Y para tu madre ¡Tompoco para ti! ¡Toma! ¡Madre, qué guapo eso! ¡Ut! ¡Ah, tú también quieres jugar! ¡Toma! Está pálido ¡Ut! ¡Estamos jugando un granadito! ¿Qué haces? ¡Jug, Jogan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y ahora! ¡Que me han enganchado! ¡Madre mía! ¡Que me han enganchado! ¡Que me han enganchado! ¡Que me han enganchado! ¡Los garzones! ¡Dios! ¡Eso ha doliado! ¡Eso ha doliado! ¡Eso ha doliado! ¿Quieres hacer la voltereta mortal? ¡Toma! ¡Que te pasa un destarkel! ¡Que te pasa! ¡Uy, wow! Si le hago eso ¡Toma! ¡Ahora, ahora! ¡Toma otra vez! ¡Joder! ¡Que voltereta, niño! ¡Y ahora un puñetazo! ¡Pah! 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 ¡Que te pasa! ¡Vamos! ¡Dale ahí el helicóptero, mi hermano! ¡Toma ya el helicóptero! ¡Que te pasa! ¡Y ahora! ¿Qué hace? ¡Salta, salta encima! ¡Dios! ¡Le he partido la pierna! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡Toma! ¡Pecho en el pecho! ¡Pecho en el pecho! ¡Digo yo! ¡Pata en el pecho! ¡Coño! ¡Toma! 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 ¡Y ahora! ¡Qué hace! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Que te meto! ¡Ay! ¡Que te cojo! ¡Uy, uy, uy, uy! Mi gato hace... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Me ha surgido a mí, hijo puta! ¡Vamos, Hulk Hogan! ¡Eres mítico, Hulk Hogan! ¡Eres un abuelete, pero...! ¡Toma, patadón! ¡Toma! ¡Que te piso! ¡Que te piso! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Brutal! ¿Qué te pasa? ¡Y ahora te voy a hacer! ¡Uh, uh, uh! ¡Me estoy violando! ¿Qué le he hecho? ¡Dios, ahora sí! ¡Me cago un día! ¡Me ha vuelto a crujir a mí! ¡Levantate, Hulk! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Si le hago el! ¡Uh! ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Está dolió! ¡Cógele! ¡Pero por qué le levantas! ¡Ha tontao! ¡Madre mía! ¿Y usted de dónde saca las fuerzas, tío? ¡Del suelo! ¡Madre mía! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Mira, mira! ¡Se sube él! ¡Por qué seguro! ¡Tres metros vas a saltar! ¿Dónde vas? ¡Uy! 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 ¡Adiós, si le engancho! ¡Adiós, si le engancho! ¡Adiós, si le engancho! ¡Adiós, si le engancho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tip, tirorí! ¡Tirorí, toti! ¡Ahí va! ¡Tirorí, toti, tirorí, toti! ¡Ole, toro! ¡Dale, ya! ¿Qué hace? ¡Veje, toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Tirorí! ¡Dale, hola! ¡Ugh! ¿Qué hace? Tiene un poco de fallos aquí, ¿no? Tío, ¿y cómo se acaba con él? No se puede, es invencible. Es invencible, tío, se está recuperando. Es inmortal. ¡Ahora, ahora! ¡Macho, la L! ¿Qué hace? ¡Cógenle! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Qué hace? ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! Tío, ¿por qué no mueres ya, macho? ¿Eres inmortal aquí o qué pasa aquí? ¿Eres Jordi Hurtado o qué? ¡Gimli de mierda! Esa es cara de Gimli. ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué hace? Mira, le estoy huelando los cojones. ¡Ugh! ¡Ugh! Mira, mira cómo me huele. Mira, me quiere hueler el culo. ¿Qué hace? ¡La bomba! ¡Madre! ¡Oh, my God! ¡Jordi Hurtado! ¡Me toca, me toca! Yo también sé hacer eso. Mira. ¡La vueltaleta toma! Tío, ¿cómo se hace aquí lo de...? ¡Ugh! ¡Uy! Tío, levántate, Juljón, macho, y reviéntale ya. ¿Qué hace? ¡I! ¡I! ¡Ya! ¡Ugh! ¡Madre, me ha roto la espalda aquí el ninjishu este! ¡Toma! ¡Tío, dale ahora! ¡Mmm! ¡Tío, se está recuperando la vida! ¿Cómo es eso? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Toma! ¡Muere, Gimli de mierda! Bueno, lo que seas tú. Tío, ¿cómo se le hace a este? Ahora. ¿Qué hace? ¡Ya salí! ¿Qué pasa? ¿Vienes o no? ¿Qué hace? ¿Lo quieres entrar? ¡Uno! ¡Toma! ¿Qué? ¡Dios, Dios! Tío, ¿pero aquí cómo se acaba con uno? Porque, vamos. Yo ya estoy cansado ya de tocar botones. ¡La! ¡Saco patatas! ¡Oh, my God! ¡Ahora, ahora! ¿Cuántas veces te partió la pierna, hijo? Si yo creo que ya tienes que tener la pierna... He hecho una mierda ya. A ti seguro que te alarma un pelín y te levanta. ¡Espaz en ninja! ¡Mira, que te pego! ¡Toma! ¡Hostia, que salta! ¡Salta, que salta! ¡Yiii! ¡Dios, que me ha enganchado! ¡No! ¡Ahora sí me lo hace a mí! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Me ha ganado a mí! Esto es tongo total. O sea, yo aquí... ¡Hostias a brutales! Y sale aquí el... El Hobbit este. Pero en grande. Sale Jordi Hurtado que ha ganado. No es justo. Bueno, el juego es así. Así que nada, si os ha gustado, ir a por él. Y por 4 euros está muy bien. Para echaros unas risas. Porque, madre mía. ¡Qué juego! Dale like y favoritos al vídeo. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete. 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 Suscríbete.